Hola a la camas y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso como podrán haber visto en el titulo Voy a hacer un top 7 de cuáles son los misterios que faltan de resolver en la historia de One Piece Personalmente pensé que iba a tener más tiempo y que iba a tardar más sagas en encontrar misterios Que me parecieran fascinantes e interesantes, puesto que varios de ellos que han estado en la historia a lo largo de tantos años Pues en su mayoría ya han sido revelados, pero el problema es que a pesar de que estos ya han sido revelados Aún solo con estas tres primeras sagas todavía faltan muchos misterios de resolver, aunque en su mayoría son los más importantes Por lo que va a ser más difícil que en un futuro volvamos a hacer un top parecido a este Pero de momento vamos a hacer el top con los misterios que nos faltan por resolver de One Piece y cuáles son los que más me interesan Este es un top personal, por lo que espero que en la caja de los comentarios me dejen cuáles son los misterios que ustedes más esperan que se resuelvan Y pues nada, vamos a comenzar En el número 7 es un misterio digamos que un poco interesante y a la vez creo que es el menor de todos Porque muchos de nosotros queremos saber cuál fue la fruta que está utilizado Dragon O más bien, cuál es el poder exactamente que tiene este personaje Desde que se nos fue presentado en Lockdown, se nos insinuó que este personaje posee una característica increíble de poder El problema es que cada vez que vamos descubriendo más acerca de lo que es su organización y del mismo personaje Simplemente va aumentando más el rango y las posibilidades de que el personaje llegue a ser de los más rotos en la actualidad de One Piece También gracias a su primera presentación y a la forma en que salvó a Luffy en Lockdown Muchos hemos realizado que él es poseedor de una Akuma no Mi El problema sería saber cuál es en realidad esta Akuma no Mi Creemos o sabemos, por lo que se nos dio a entender que esta Akuma no Mi está relacionada con el viento Por lo que sería interesante saber si en realidad es una logia tal vez del viento O una fruta Swan que tenga características del viento y que con esto podamos explorarlo Pero como les dije más que nada esto es un misterio que desde Lockdown se ha venido comentando En el número 6 tenemos lo que es el All Blue Y a pesar de que es un sueño que tiene uno de los personajes principales de los Mugiwaras Y que es uno de los personajes que más queremos que es Sanji La verdad es que su sueño de cierta manera logra pasar un poco desapercibido Porque no es que sea menospreciado ante los demás Pero digamos que su forma de obtenerlo es un poco distinta a lo que están intentando personajes como Luffy o Zoro o Robin Que son un poco más peligrosos, un poco más difíciles de conseguir Pero aún así no debemos olvidar que Sanji desea saber y conocer lo que es el All Blue Tanto donde estaría su ubicación y conocer todas las especies que puedan navegar en ese mar tan mítico Que a veces llegamos a olvidar Todavía no se ha confirmado exactamente que exista Aunque gracias a la geografía que tenemos de lo que es el mundo de One Piece Podemos asumir que en realidad solo existen dos posibles localizaciones en donde podría estar este mítico mar La primera sería en Marijón o debajo del Red Line que sería en el Red Port En esa parte en donde también estuvieron peleando lo que es la guerra de Marineford Porque ese es uno de los puntos en donde se cruzan los cuatro mares La segunda opción y ubicación podría llevar a ser la Reverse Mountain Porque aquí también se cruzan lo que son los cuatro mares Y técnicamente este es al lado opuesto del mundo de One Piece Por lo que estas son las dos ubicaciones en donde los cuatro mares se unen Pero están siendo separados tanto por el Red Line como por el Grand Line Entonces además de conocer lo que es su ubicación También sería conocer la forma en la que este mítico mar se podría crear Ya que se dice que en realidad de momento no existe Porque estas intersecciones están obstruidas Y que en realidad lo que deben de hacerlos muy iguales Es destruir el Red Line para poder formar este mítico mar Y así que Sanji cumple su sueño En el top número 5 está a conocer lo que es Plutón El arma ancestral y lo que es su forma Si bien desde Arapa hasta que fue donde se dio a conocer el nombre de este arma Y además de la existencia de las tres míticas armas ancestrales Con Plutón se ha dado un caso interesante Porque a pesar de que sabemos varias cosas de él Como que es un barco de guerra Que podría destruir islas completas En realidad no se nos ha mostrado lo que es su forma También ya conocemos exactamente Donde es que está ubicada Pues terminando el arco de Wano Conocimos el hecho de que Al parecer está enterrado dentro de las murallas de esta isla Pero gracias a la inundación que tiene la misma No puede ser liberada el arma para poder ser usada Por lo que hoy en día todavía debemos de conocer Lo que es su forma y su verdadera capacidad destructiva Puesto que a pesar de que todo solo se basa en rumores También debemos de saber cómo es que funciona Cómo es que ataca Y si es que en algún momento se va a utilizar en lo que es la historia En el número 4 tenemos un misterio Que digamos que estamos un poquito más cerca de descubrir Pero que cada vez está siendo más y más interesante Gracias a los últimos capítulos en los que fue participación del Gorosei Y esto es la misteriosa voluntad de los Di Aquí estoy englobando técnicamente dos cosas Que sería la voluntad de los Di Y además lo que es el significado de la letra Puesto que sabemos que el Gorosei ha estado intentando ocultar esta información Y que simplemente se dice que es un rumor Aún así varios personajes han comentado de esta voluntad Que ha sido pasada a través de las generaciones Y que solo los usuarios de la letra Di Parece ser que no conocen exactamente La primera mención de este misterio fue en el arco de Drum Y fue mencionada por Dr. Ine Por lo que se podría decir que solo los más antiguos personajes de One Piece Son en realidad los que conocen un poco más acerca de lo que es La voluntad de este clan mítico Y algo acercado a lo que podría ser su historia Pero todavía está por resolverse Pues esta historia es una de las pocas cosas que se van a resolver Cuando se lean todos los Pony Grip Y hablando de ellos Tenemos lo que es la historia de los Pony Grip Ya que su primera mención y cuando empezaron a presentarse fue en el arco de Arabas Aquí de momento estoy separando un poquito las cosas Porque este punto es específicamente de la historia que cuentan los Pony Grip Y de sus secretos a través de las piedras Puesto que a pesar de que sabemos que existen distintos tipos de Pony Grip Cada uno tiene una diferente función Conocemos por ejemplo los 4 Rout Pony Grip Que son los que al parecer nos llevan a la isla de Raptor Que esto es un poco más avanzado Y de la historia que estamos viendo casi en el nuevo mundo También está lo que es el río Pony Grip Que son un grupo de Pony Grip Que cuentan parte de lo que es la historia del siglo vacío Además de eso tenemos Pony Grip Que tienen lo que son las ubicaciones de las armas ancestrales También tenemos Pony Grip que no sirven de mucho Simplemente sirven para poder ubicar otros Pony Grip O en su defecto que tienen escritura Que no está relacionada específicamente con todos estos misterios Por lo que además de conocer lo que es su creación Será interesante saber cómo es que se dio esta historia Pues a pesar de que sabemos que fueron escritos por las personas de Wano Y que el Shogunato es capaz de leerlo Todavía falta saber lo que es su relación con la princesa Nefertari Lili Y saber por qué es que no los han destruido Y cómo es que se esparcieron por el mundo En el número 2 tenemos lo que es el siglo vacío Y lo pongo en una parte por separado Porque a pesar de que esto va relacionado con los mismos Pony Grip Creo que el siglo vacío no va a ser solo la información que se ha obtenido en los Pony Grip Pues siento que de cierta manera ha sido limitada en lo que es la distribución de los Pony Grip Y que hay aún más por descubrir Creo que la mayoría también la vamos a descubrir en lo que es un flashback Ya en los últimos momentos de lo que es la serie Y cómo está relacionado tanto con los Ten Rubitos Joy Boy, In Sama y la creación del mundo Por lo que este es uno de los grandes misterios que todavía falta por resolver Y que la verdad se me hace de los más interesantes También esto lo supimos de manera distinta a lo que fue la primera aparición de los Pony Grip Pues al principio los Pony Grip se pensaban que nada más era como para obtener las armas Pero Robin siguió indagando y descubrió que sí cuenta lo que es el siglo vacío Y que tienen mucha historia que contar Por lo que principalmente queremos ver cómo es que Robin reacciona Antes de descubrir todo lo que es la información que tienen estas piedras Ya por último y el top 1 que personalmente me gustaría conocer más a pesar del siglo vacío Aunque creo que en cierta manera va a tener más importancia lo anterior mencionado Es que es la realidad del One Piece Pues se inició el rumor de que el pirata Goldie Roger fue el que lo dejó en la isla de Raft O más bien lo dejó en la última isla atravesando el Grand Line y el Nuevo Mundo Por lo que pocos son conocedores de la existencia de la mítica isla Raftel Y además nadie además de la tripulación del rey de los piratas sabe lo que está ubicado en esta isla Sin duda personalmente es el misterio que más quise resolver Y el que más me intriga puesto que hay mucha perspectiva junto con él Hay incluso sentimientos encontrados con respecto a lo que es el tesoro Puesto que muchos no tienen que ser algo tan sencillo o básico como la aventura o la amistad Y que en específico si esperan lo que es un tesoro o algo que se pueda obtener Algo tangible o un objeto preciado que solo se conserva en esta isla También está la situación en la que se supone que solo los verdaderos fans de la historia Ya deberían de conocer lo que es este tesoro puesto que ahora sí lo ha dicho Personalmente no quiero indagar mucho sobre el tema y no me gusta hacer tanto teoría sobre esto Porque me gustaría que fuera una total y completa sorpresa para saber que es en realidad lo que es este tesoro Por el que ha estado navegando Luffy y toda su tripulación Ya nos queda poco por resolver por lo que es mejor esperarse y descubrirlo por nuestros propios ojos Aunque la verdad si estaría decepcionado si fuera algo como dicen un poco del viaje o la amistad O algo así que fuera más bien metafórico y no en realidad un objeto que sea importante para la historia final Pero bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado Como ven son misterios muy interesantes y la mayoría de ellos van a ser resoltos casi hasta el final Pero aún así es bueno e interesante ir recordando cuáles son los misterios que nos ha dejado a lo largo de la historia Por lo que espero que les haya gustado el video No olviden de dejarme en los comentarios cuál es el que más esperan ustedes que se resuelva Y pues nada nos vemos para el siguiente video